¿Cómo están? Ok. Estoy emocionado porque estaba viendo el pez aquí, el pez que tienes aquí justamente, y cómo se infla y respira. Ok, entonces vamos a hacerlo tú y yo. Entonces, estoy parado, y esto funciona mejor si estoy parado. Ok, entonces, imagina que estás en tus patines. Ok. Just imagine yourself skating in a very nice, sunny evening, maybe. A lo mejor en California, Sunset Boulevard, o a lo mejor en Santa Bárbara, en el paseo donde están los, todos los videos de música, siempre hay uno que hace eso, sobre todo las películas. Se ve muy bonito, es la playa, estás caminando, hay un rollercoaster detrás, están los aves que bajan, entonces estás patinando muy bien, muy contento, muy emocionado. Entonces, siente, siente como tu estómago está relajándose en este momento. Respira. Y lentamente. Otra vez. Y afuera. Adentro. Fuera. Adentro. Afuera. Ok. Me encanta esto. Ahora sí ya puedo poner cómo me siento. Ivana. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Mejor? Sí. José, creo que estás bien, ¿verdad? Espero que todo siga bien. Pongan sus números allá y platíquenme ahora qué puedo hacer yo por ustedes para mejorar las cosas. La clase de hoy es muy sencilla. Ya sabemos el vocabulario. Póngale acá primero. Parlet primero. Lo vas a poner aquí. ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué está pasando? Puedes hacerlo mientras estás escuchando este video. Entonces, click aquí. Le pones. Pues hoy me siento así. Sí, estoy cansado. Mi nombre. Ok. Aquí me voy a poner un nombre. Pongo que estoy. Estoy contento, ¿no? Entonces, le hice un sentimiento positivo. Le pongo un 9.5. Muy bien. Y como tú digas, en las demás cosas, ponle ahí cómo te sientes. Puedes ponerle pausa en este momento. Ahí está la pausa. Mira, aquí. Ponle click a la pausa y puedes parar. La pausa está aquí de este lado, ¿verdad? Ok. Bueno, tú le pones pausa y lo puedes hacer. Ok. Vámonos. Seguimos, entonces. Estamos trabajando en las relaciones personales. Si estábamos viendo todo el vocabulario aquí en esas flashcards y cuando jugamos, aquí estaba el... Parece que sí tienen las palabras bien. O sea, está claro que cómo funciona esto. Ahora, platícame un poco. ¿Qué piensas sobre las novias o los novios? ¿Tú tienes ya novio o novia? ¿No te deja tu mamá? No, si fuera mi mamá tampoco me dejaba. Entonces, vamos a ver qué pasa con los novios. A veces, los novios están contentos y se quieren y se respetan y a veces las cosas salen mal porque se le olvida escribirle el texto en la noche. Adiós, buenas noches, mi amor. Muchos besos. Hug, hug. Y pum. O se le acabó la batería. uh, uh, truenan. ¿Verdad? Se rompen las relaciones. son muy difíciles de mantener. Entonces, yo quiero hacer un diálogo con ustedes el día de hoy sobre las relaciones. ¿Qué onda? ¿Qué piensas? ¿Está bien tener novio o novia en middle school o no es posible? Y si es posible, ¿es algo positivo o negativo? ¿Y por qué? Vamos a platicarlo. Voy a ver cómo hacemos para romper los bloques y que ustedes estén solamente conmigo en la clase el día de hoy. Entonces, ¿qué onda? ¿Es posible o no es posible? Todo ese vocabulario es bien importante para poder seguirnos con aquí estoy en el en el libro no vamos a poder hacer nada si no sabemos esto. Aquí vamos a regresar a hacer estos ejercicios entre hoy y mañana. Un apartamento infernal. Voy a darle click aquí para que veas. A ver, ya estoy acá. Mi apartamento ¿qué le pongo? oye en el quinto piso cabe en el quinto piso está en el quinto piso le pongo aquí con el acento está en el quinto piso el edificio no no ¿qué es un ascensor? ¿qué es un ascensor? ¿el que te lleva? el ascensor para llegar al apartamento ¿y qué tienes que hacer? si no hay un ascensor si no hay un elevador tienes que subir por la escalera ¿verdad? sí el apartamento es tan pequeño que mis cosas no cuando las cosas están cuando tienes muchas cosas dices que ya no nada ya no exacto pónselo ahí las paredes muy delgadas muy finas a todas horas la radio la televisión de algún vecino y el apartamento siempre sin luz ¿verdad? entonces siempre oscuro y no puedo no puedo no puedo no puedo ¿qué? ah no está después este ¿qué? ¿qué vas a hacer? yo a buscar otro apartamento ahí estuvieron todas las pistas ¿ya viste? este es bien fácil pero necesitábamos las palabras y los verbos entonces voy a decir que nos vayamos acá ¿qué hacen los amigos? entonces aquí vamos a ver cómo funciona esto cinco oraciones completas usando los objetos y los verbos de las dos columnas yo una buena amiga ¿qué hace conmigo? ¿qué comparte? los malos amigos ¿qué hacen los malos amigos? ¿cómo son los malos amigos? órale pues sí ¿les gustaría hacer un un video conmigo? así como una una de esas entrevistas en las calles a ver ¿un amigo bueno qué es? ¿cómo es un amigo bueno? vamos a hacer un video con esto ¿no les gustaría? si les gustaría mira nada más ya no veo nada está la pista si les gustaría entonces me dicen y lo hacemos ok si no entonces lo hacemos como si fuera les gusta prefieren Oprah o el Dr. Phil porque a mí me gusta el Dr. Phil pero no sé cómo vamos a hacer un video con todo el mundo separado vamos a ver lo vamos a hacer órale mucho ojo échale ganas conmigo 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 conmigo